15.000 plantas de marihuana, 7 libras de marihuana allá a granel y 10 libras de semilla, también de marihuana lista para el cultivo. Esto en el municipio de San José de Bocay, departamento de Ginoteca. En la comunidad hamaca central, microregión de allá para el municipio de San José de Bocay, departamento de Ginoteca, la Policía Nacional incautó en propiedad de Santo Arcedio Martínez un fusil calibre 22 y un revólver calibre 38 con número de serie borrada. Delincuentes, al ver la presencia policial, se dieron a la fuga.